Putin llama al ejército ucraniano a dar un golpe de estado en Ucrania. Las tropas rusas ya han entrado en Kiev. Las autoridades ucranianas llaman a la población a resistir e incluso a preparar cócteles Molotov. Vladimir Putin desafía al mundo con una guerra total en Ucrania, en una ofensiva rapidísima por seis flancos y tierra, mar y aire. Las tropas rusas se están haciendo con el control de país y los combates ya se libran en Kiev, la capital, donde las explosiones se han escuchado con nitidez durante toda la madrugada. Es el mayor ataque en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. El gobierno ucraniano registra ya 137 muertos y 316 heridos en el primer día de enfrentamientos y hay más de 100.000 desplazados, añade la ONU. También desde Kiev se habla de más de 1.000 soldados rusos muertos junto a numerosos daños en vehículos y aeronaves de Rusia. El presidente Zelensky ha afirmado en una comparecencia televisada nos han dejado solos mientras Estados Unidos y Europa recrudece en sus sanciones, incapaces de entrar militarmente en el país. El jefe de Estado ha decretado la movilización general para intentar contener la ofensiva con las tropas rusas combatiendo a sólo 10 kilómetros de la sede de la presidencia de Ucrania, el palacio en el que se encuentra el mandatario Vladimir Lensky. Moscú ha abierto la puerta a retomar la vía diplomática sin reconocer al gobierno y con la condición de que depongan las armas y cese la resistencia. Pero Putin también llama a un golpe de Estado de los militares ucranianos contra el gobierno neonazi y de drogadictos de Zelensky, además de los ataques militares. Ucrania lleva días recibiendo ciberataques. En un primer momento, el gobierno señaló a hackers rusos como autores de las caídas de las páginas de defensa y las fuerzas armadas, entre otras. Sin embargo, el equipo de respuesta a emergencias informáticas del gobierno de Ucrania señala ataques informáticos masivos procedentes de Bielorrusia desde hace días y así a cuentas privadas de militares ucranianos. El método que usan es el PISIN, un tipo de ciberataque con el que se busca obtener datos privados de usuarios a través de la falsificación de páginas web que el receptor de la estafa suele conocer. El presidente de Ucrania por dirigir Zelensky, ha publicado un vídeo en el que confirma que siguen en Kiev. Mientras tanto, el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha suspendido con efecto inmediato la participación de Rusia en todos los órganos tras la agresión armada contra Ucrania al aplicar a este país el artículo 8 del Estatuto de la Organización. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han acordado sancionar con una congelación de activos financieros al presidente ruso, Vladimir Putin, y su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, y prepara ya un tercer paquete de sanciones contra Moscú por la invasión de Ucrania. Numerosas personas se han concentrado este viernes en ciudades de toda España en contra de la invasión rusa a Ucrania y a favor de la paz. Unas protestas que en Madrid han cuestionado también el papel de la Alianza Atlántica en la segunda jornada de protestas contra la guerra. Alrededor de medio millar de personas, en su mayoría de origen ucraniano, se han manifestado este viernes en Plaza de Cataluña, en Barcelona, con banderas ucranianas y pancartas con mensajes como Libertad para Ucrania, no a la guerra. Proteger nuestro cielo. Ucrania es Europa. Estados Unidos anunció que impondrá este viernes sanciones económicas contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, en represalia por su agresión a Ucrania. Estados Unidos se unirá a la Unión Europea para sancionar a Putin, al ministro de Exteriores, Lavrov, y al resto del equipo de seguridad de Rusia, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria.